Nombres de dinosaurios carnívoros y herbívoros Tal vez conoces un poco de la historia de la época de los dinosaurios, ¿verdad? Pero, ¿conoces los nombres de los dinosaurios carnívoros y herbívoros? ¿Seguro que no, cierto? Por eso, hoy conocerás aquí algunos de ellos. Pero, ¿principalmente sabes qué son los dinosaurios? Por si no lo sabes, los dinosaurios son especies de animales enormes y no tan enormes, que habitaron en la tierra hace miles y millones de años atrás. Además, los dinosaurios se han distinguido por ser, principalmente, los animales más grandes que han existido jamás, así eran mucho más grandes que las ballenas u otros animales actuales. Por otro lado, los dinosaurios no se han podido ser completamente descritos como tal, por lo que sus características, las que has conocido actualmente, no han sido totalmente confirmadas, pues, solo han podido ser estudiadas a través de los fósiles, que son los cuerpos esqueléticos de los dinosaurios, que murieron y se enterraron hace miles de años. Por lo tanto, aún sigue en pie la idea de investigar a los dinosaurios más a fondo, de manera que se pueda resaltar lo cierto de lo que se ha descubierto acerca de sus características físicas, y poder confirmar lo ya descrito de sus apariencias exteriores. Por otra parte, puedes encontrar a los dinosaurios clasificados en carnívoros, que son los que comen carne, además, poseen unas características donde algunos de los dinosaurios carnívoros no aparentan ser tan temibles, pues lo más aterrador es que son muy astutos a la hora de acechar y cazar su alimento, aparte son muy grandes y de dientes muy filosos, y también caminan en dos patas naturalmente. Otro tipo de dinosaurios son los herbívoros, que son enormes animales, aún más grandes que los carnívoros, pero no poseen las amenazantes características de esos temibles depredadores, pues, no tienen los dientes filosos que los distinguen, sino que son naturales herbívoros, que se basan en una dieta de puras hojas de árboles y arbustos, pues no existía la fruta o la verdura en aquel tiempo. Asimismo, como nunca está de más la curiosidad humana al querer explorar las maravillas del mundo, a continuación, conocerás algunos de los nombres de los dinosaurios que vivieron en la Tierra hace muchísimos años atrás. ¿Cuáles son los nombres de dinosaurios carnívoros y herbívoros? Singularmente, los dinosaurios son criaturas muy distintivas, de las cuales se han podido descubrir muchas cosas en el mundo, pero, sin embargo, los estudios actualmente realizados no son completamente concretos, pues se supone que puedes conocer más de ellos a través de tus propias intuiciones, por lo que aún está en estudio estas maravillosas bestias llamadas dinosaurios. Ahora mismo conocerás algunos de los nombres de los dinosaurios carnívoros y herbívoros, que han podido habitar la Tierra hace millones y millones de años atrás, mucho antes de que existiera la humanidad. Velociraptor. A pesar de no haber sido un dinosaurio tan grande y tan poderoso comparado con otros carnívoros, su poder provenía de otras características de supervivencia, pues poseía una gran agilidad para correr al momento de cazar a su presa. No conforme con eso, es un dinosaurio muy inteligente y astuto, tiene la capacidad de planear una estrategia de ataque en grupo que funciona muy bien. Si ciertamente el nombre de Velociraptor aparece siempre en muchas de las películas de dinosaurios, entonces ya conoces algo más sobre él, ¿cierto? Tyrannosaurus Rex. Simplemente uno de los dinosaurios carnívoros más temibles como depredadores, pues, este por su gran tamaño no planea muchas estrategias, su debida caza es únicamente impulsiva la mayoría de las veces. A parte, posee un cuerpo muy distinguido, y unos dientes muy filosos, con los que puede desgarrar a su presa muy fácilmente y sin mucho esfuerzo. Sabes que este es uno de los dinosaurios más conocidos como depredadores en todas las películas de dinosaurios también, así que ya sabes dónde encontrarlos. Miloposaurus. A complicación de no ser un cazador común, ya que la tarea de perseguir y acorralar a su presa era un trabajo muy agitado para este dinosaurio, su tradición era devorar a las presas que encontraban ya muertas o asesinadas y dejadas por otros carnívoros, por lo que se le denominan como carroñeros, pero tú puedes entenderlos como unos dinosaurios flojos. Sin embargo, es un dinosaurio muy discreto, pero de seguro a ti te encantaría conocer más sobre ellos, ¿no es así? Brachiosaurums. Poseyendo unas 80 toneladas de peso, el Brachiosaurus no es ningún pequeñín, ¿verdad? Pues, es uno de los dinosaurios más grande del periodo de su dominación, sin embargo, sus características físicas no son exactamente las maravillosas para defenderse de sus depredadores, ya que, a pesar de su gran tamaño y peso, son unos dinosaurios indefensos, o sea, herbívoros. Brontosaurio. En comparación con otros dinosaurios herbívoros gigantes, el Brontosaurio no es la excepción, pues es uno de los de gran tamaño y peso, además de poseer un cuello extremadamente largo con una cabeza no tan amplia, sin embargo, su cuerpo sí es de gran luminosidad. Sin duda otro dinosaurio fantástico con interesantes maravillas que desearás conocer siempre, ¿no es cierto? Suscríbete al canal.